Ruth 2 Ruth 3 ¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. 9 Fíjate en la parcela que siguen y vete detrás de ellos. No he mandado a mis criados que no te molesten. Si tienes sed vete a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo. 10 Fíjate en la parcela que siguen y vete a las vasijas y bebe de lo que saquen del pozo. 11 Ella sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 13 Ella dijo, Haye yo gracia a tus ojos, mi señor, pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera como una de tus siervas. 14 A la hora de la comida, Boaz le dijo, Acércate aquí, puedes comer pan y mojar tu bocado en el vinagre. Ella se sentó junto a los cegadores y él le ofreció un puñado de grano tostado. Comió ella hasta saciarse y aún le sobró. 15 Cuando se levantó ella para seguir espigando, Boaz ordenó a sus criados, Dejadla espigar también entre las gavillas y no la molestéis. 16 Sacá incluso para ella espigaste las gavillas y dejadlas caer para que las espigue y no la riñáis. 16 17 Estuvo espigando en el campo hasta el atardecer y, cuando desgranó lo que había espigado, había como una medida de cebada. 18 Ella se lo llevó y entró en la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Sacó lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio. 19 Su suegra le dijo, ¿Dónde has estado espigando hoy y qué has hecho? 20 Bendito sea el que se ha fijado en ti. 20 Ella contó a su suegra con quien había estado trabajando y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. 20 Noemí dijo a su nuera, bendito sea Yahvé que no deja de mostrar su bondad y a los vivos y los muertos. 20 Le dijo Noemí, ese hombre es nuestro pariente, es uno de los que tienen derecho de rescate sobre nosotros. 21 Dijo Ruth a su suegra, hasta me ha dicho, quédate con mis criados hasta que no. 22 Dijo Noemí a Ruth su nuera, es mejor que salgas con sus criados, hija mía, así no te molestarán en otro campo. 23 Se quedó, pues, con los criados de Boaz para espigar hasta que acabó la recolección de la cebada y la recolección del trigo, y siguió viviendo con su suegra.